Lo primero que necesitamos, o sea, lo más básico, va a ser una prensa, un techo y por lo menos tener un CLAR para poder manejar todos los materiales que vamos a gestionar. Y luego, lo más, lo top top, va a ser una cinta transportadora, por supuesto, pero, a ver, no tener estos tipos de maquinarias no significa que no se pueda realizar un proyecto de gestión de reactivos. Y algo fundamental, fundamental, tener una necesidad. Nunca fundes una cooperativa si no tenés una necesidad, que es tener un trabajo digno. Eso es básico, lo primero que hay que tener, me lo enseñaron hace muchísimos años, y es eso, tener una necesidad. Si tenemos una necesidad, fundemos una cooperativa. A nivel nacional tenemos la ley 20.337, que es de cooperativas, y luego cada provincia va gestionando sus propias políticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, en la provincia de Buenos Aires, las resoluciones del OPDES, en donde incentiva a los grandes generadores que separen sus residuos y los tienen que hacer tratar en plantas, ¿no?, manejadas por cooperativas. Y si no, tenemos un ejemplo clave también en Entre Ríos, en donde tiene también distintas normativas en la gestión de residuos, en donde participen cooperativas. En una de las normativas, creo que más importante para las cooperativas de reciclado ha sido la 3.17.2020, que es la resolución de grandes generadores, que en este caso la promovió el OPDES, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso hace que pueda acompañarse la gestión desde la responsabilidad empresarial ambiental, ¿no?, porque siempre digo que este tipo de proyectos terminan creciendo con el sacrificio de un grupo de personas, cuando en realidad para nosotros es una problemática de todos. Entonces, es importante que estas resoluciones provinciales también se bajen en ordenanzas y la responsabilidad empresarial también cumpla su función. Una vez que uno comienza a trabajar en el mundo cooperativo, no quiere salir de este modelo. Y podemos mencionar como más importante, es que cuando integrás una cooperativa, sos un socio más, tenés voz y voto, podés elegir a tus representantes, eso es muy importante. Y también, de esta manera, en las asambleas podés elegir cuál va a ser el destino de tu cooperativa, ¿no?, a dónde querés llevar a la cooperativa. Hay un desarrollo, no tanto económico, sino que está el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque tenemos más una mirada social, ¿sí? Acá no sos un número de legajo, como podés tener en alguna fábrica, por decirlo así, sino que acá sos una persona, un socio más, con voz, voto y estás tu nombre representándote y así mismo atrás está toda tu familia. Cuando nosotros no estamos organizados en una cooperativa de trabajo, el problema es que dependemos de aquellos señores que se llaman intermediarios de la basura. Nosotros fijamos nuestras formas de convivencia a través de reglamentos internos. Esa es la diferencia que tenemos cuando andamos por la calle con un carro o estamos en un lugar, como habitualmente decimos, cirugiando en un basural. Considero que es necesario tener un convenio, un vínculo contractural con la municipalidad, ya sea un comodato de galpón o un contrato de tratamiento, como en este caso tiene Reciclando, porque facilita un poco las cosas, porque en realidad no se depende enteramente de la venta para poder retirar los excedentes de los socios. Entonces eso te permite cierta tranquilidad en cuanto a que vos podés proyectarte financieramente y tomar compromisos financieros para hacer crecer a la organización y no estar dependiendo enteramente de cómo se mueve el mercado para funcionar. No es necesario tener un convenio con la municipalidad como para que uno pueda realizar una campaña de gestión de residuos y demás, pero sí estaría muy bueno que el municipio esté comprometido con el trabajo de los cooperativistas. Por ejemplo, también habíamos hablado a nivel nacional, a nivel provincial, y también es muy importante el Estado provincial que esté presente para poder desarrollar todo lo que es la economía local, ¿no? Es así, por ejemplo, nosotros en el municipio de Tigre, ellos tienen un plan en donde se llama Tigre Recicla, en donde replicaron todo el trabajo de Creando Conciencia para poder ofrecerle a todos sus vecinos. Entonces es un modelo a imitar de los cuales no tan solo va a estar beneficiando a la comunidad en general, sino también estamos teniendo dos patas, ¿no? Una a la pata de la inclusión social a través del cuidado medioambiental. Es muy importante realizar campañas de concientización. Primero, antes que todo, está en que nosotros tomemos conciencia de que nuestro trabajo es un trabajo esencial, por lo cual queremos que todos los materiales que lleguen a la cooperativa estén en condiciones para ser tratados. Y es muy importante transmitir esto a todos los ciudadanos para que nos entreguen los materiales en condiciones. ¿Qué quiere decir? Limpios y secos. ¿Sí? Una vez que nosotros tomamos conciencia de uno mismo, de la importancia de nuestro trabajo, podemos recién ahí transmitirle a los vecinos cómo queremos que lleguen los materiales. Nosotros, a diferencia de otras cooperativas, gestionamos, estamos dentro de una gestión integral, pero podemos hacer una gestión integral porque somos reconocidos como proveedores de servicios. Si nosotros tuviésemos que elegir simplemente los materiales que tengan viabilidad económica, creo que los caballitos de batalla de las cooperativas son los plásticos PET, soplados, cartón y papel. Tenemos que tener en cuenta para comenzar a poder recibir los diferentes materiales en nuestra cooperativa en el lugar donde estamos, ¿no? Primero investigar nuestro territorio, ver cuáles son los materiales que nosotros vamos a poder procesar para después poder incluirlo nuevamente en todo lo que es el proceso industrial, ¿sí? Lo que más se destaca generalmente va a ser las botellas de PET, obviamente, todo lo que es papel, cartón y demás, pero, a ver, podemos tener distintos territorios, ¿no? Nosotros acá, en la provincia de Buenos Aires, tenemos a diferentes industrias donde podemos realizar, llevar, disculpen, todos los distintos materiales, pero no así en otras provincias, ¿no? Entonces es muy importante, primero, ver dónde vamos a poder reinsertar los residuos que nuestra cooperativa va a tratar. Existen varios programas de apoyo. Reciclando ya ha logrado, con el apoyo de FECOTRA, en su momento, incorporar maquinaria a través de manos a la obra, creer y crear. Hoy estamos recibiendo el apoyo también de manos de FECOTRA, en cierta manera, con el MINCIT, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para empezar a tratar el vidrio blanco y que pueda llegar a ser transportados a cristales a la mañana, entrando dentro de un modelo de economía circular, ¿no? En distintos programas de apoyo, ¿sí? Podemos mencionar en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, existen diversos proyectos que son transversales a todo lo que es la gestión de residuos, también a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, tenemos el programa Casa Común, y bueno, y a través del INAE también tenemos planes como el tema de la incubadora. Yo les diría que es algo muy bonito, cuando es un conjunto de gente con necesidades, creamos un conjunto muy bonito y estamos todos hoy, dignamente, sentados en nuestra casa compartiendo un mate, porque digo, el esfuerzo ha valido la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!